Hola, bienvenidas una vez más al canal. Mi nombre es Gaby y esto es Gaby Style Unlock. En esta ocasión te traigo una nueva cajita de Influenster y vamos a estarla abriendo aquí con ustedes. Es una cajita grande, esta vez creo que es más grande de las otras. Y esta cajita por lo que viene afuera se llama Premamá. Es de Influenster. Ya saben que esta compañía manda productos gratuitos para testearlos si vives dentro de los Estados Unidos y eres residente. Así que voy a estarla abriendo para ver qué es lo que contiene ya que está un poquito pesadita. Voy por mis tijeras. Ya están aquí mis tijeritas y vamos a estarla abriendo ya que está aquí muy bien selladita. Y bueno, esto es lo que contiene. Viene así la cajita como siempre trae su etiqueta y esta es una caja que se llama Premamá. Y es un kit para prepararnos a las personas que queremos ser futuras mamitas. Este es un set que trae dos paquetes con ayuda para ella y para él. Son unas bebidas que tenemos que tomar, son suplementos que quizá nos ayuden a conseguir a nuestro bebé. Tanto yo y mi esposito debemos de tomarlos. Estos dicen que son por 28 días. Así que el mío es este. Dice que no tiene sabor. Es libre de gluten, vegano. Y dice que solo contiene 10 calorías. Contiene vitamina B12, calcio y algunas otras cositas. Que por aquí les pondré la información nutricional y el costo de este producto por separado. El siguiente producto es este que se llama Balance. Dice que es regulador de las hormonas que tiene un sabor a berries. Y que también es gluten free, sugar free, vegano y no contiene GMO. No sé qué significa eso. También contiene 28 sobrecitos. Y pues también contiene vitamina C, E, zinc, vitamina B6, selenium, magnesio y extracto de berries. Y este es el, las vitaminas para mi esposito. Que estas no contienen calorías. Dice que contiene vitamina C, vitamina E, vitamina B6, vitamina B12, zinc, selenium, L-carnitin, maca, green tea y cafeína. Entonces pues estaremos probando próximamente esto para pues limpiar un poco nuestro organismo. Tener un poco más de vitaminas. Regular sobre todo lo que viene siendo mi periodo. En este caso creo que debo esperar ya que en los próximos días me va a tocar mi periodo y lo empezaré. Yo pienso a tomar después de que pase mi periodo para comenzarlo conforme va este siguiente mes. Los siguientes 28 días. Y pues más adelante les diré que si sentí alguna, algún cambio o este, qué es lo que ocurre en los siguientes meses. Aquí dice que ayuda pues a regularte y que regularmente hay una confusión respecto al tipo de vitaminas que debemos de tomar cuando queremos ser mamás. La verdad es que este es un tema que yo regularmente no toco en el canal respecto a la fertilidad. Yo tengo ya algunos años de casada y pues no he sido mamá. En un principio pues creo que no deseábamos, queríamos disfrutarnos como pareja, salir, divertirnos. Y a partir de lo que es este año me parece, pues hemos tenido dos, tres pláticas respecto a si ya queremos tener familia. No estamos muy, como decirlo, muy constantemente pensando en si ya vamos a ser papás o no. Y no estamos presionados quizá o estresados con la idea de serlo. No, la verdad es que para mí en un principio pues me da mucho pánico hablar de esto quizás. Déjenme. Para mí sinceramente el tema de ser mamá es un tema muy controversial. Ya que yo siempre he sentido mucho pánico respecto a la idea de ser mamá. El hecho no de la crianza o no de cómo solucionarlo, no. A mí lo que me da pánico es el embarazo, el vivir todos esos cambios, el dar a luz. Todo eso es lo que me da más miedo respecto al embarazo. Pero yo sé que en algún momento tiene que pasar y que esos cambios, pues la mayoría de las mujeres los tienen. Yo en mi caso creo que mi miedo no es que el bebé esté afuera, ni cómo lo voy a criar, ni cómo. No, eso no me da miedo. Mi miedo es lo que lleva antes, el proceso de los nueve meses. Ese es mi mayor temor quizás. Quizás es el miedo a lo desconocido, no sé. Pero ciertamente yo siento que ya estamos en una edad común en lo que a las familias se refiere de que podemos ser padres. No estoy estresada en ese aspecto de que ya quiero ser mamá, pero si llegara a suceder, bienvenido sea. Y pues en el nombre sea de Dios, me persignaré y llevaré todo lo que sea necesario para el fin de un bebé. Y pues se me ha presentado la oportunidad de probar este tipo de productos. Y realmente me gusta mucho la idea de que si por alguna razón no he quedado o no ha quedado el embarazo. Pues esta es una buena oportunidad para ver si yo o él estábamos bajos de vitaminas o algo. Y pues más adelante con el paso de los días les iremos contando qué es lo que se ha vivido con este producto. Realmente es algo nuevo para mí y pues que voy a estar averiguando un poco más de información respecto a esto. Que en sí yo lo que veo pues son vitaminas que regularmente tomamos vitaminas, mi esposo y yo. Pero aquí tiene algunas que en específico quizá sean las encargadas o de las que se necesite estar más equilibrados para poder concebir. Aquí es lo que dice que realmente hay veces que hay una confusión respecto a qué vitaminas o nutrientes son mejores para poder concebir un bebé. Entonces pues para mí es todo muy nuevo. Si realmente ustedes que son mamás o quizá no son mamás y tengan alguna duda. Si tienen algún consejo, alguna cosa pueden dejármelo aquí en los comentarios. Realmente es un tema pues un poco, un poco no malo, pero es un tema un poco que no tengo mucha información. Y que me encantaría que si tienen algún comentario, algún algo que puedan decirme. Me encantaría leerlas y me encantaría contestar respecto a un poco más de información sobre este tipo de productos. Nunca los había visto, voy a estarlos abriendo solo para ver el contenido. No lo voy a probar en esta ocasión porque la idea es que lo vea yo con mi esposo y podamos ver mejor cómo nos conviene tomarlo. Trae aquí un sellito. Y pues simplemente son este tipo de sobrecitos que viene, que es para ella. Y pues esto directamente se lo echas a una botellita de agua. Voy a quitarle esto. Voy a abrir el de él. Y es de la misma manera. Un sobrecito. Me gusta mucho el empaque, viene muy muy bonito. Y este otro. Que es un sobre un poquito más grande. Que dice uno. Tiene una caducidad hasta el 2023. Y pues todos tienen el mismo empaque así de cilindro. Lo cual se ve chulísimo. Bueno, espero que te haya gustado mucho esta pequeña reseña de estos productos de premamá. Quiero agradecer muchísimo, muchísimo a Influenster que me manda este tipo de productos para probarlos. Regularmente pruebo las cosas aquí con ustedes. Pero en esta ocasión, pues, voy a estarlo tomando en los siguientes días. Tengo que mostrárselos a mi esposito. Y pues ver en qué momento nos conviene empezar el producto. Realmente estoy muy contenta porque es una alternativa muy muy nueva para mí. Realmente yo nunca pensé que hubiera este tipo de productos. Y hace un rato vi la página de internet y viene con muchísima, muchísima más información y muchísimos más productos muy muy buenos que quizá te puedan interesar. Te dejaré los datos y la información de esta marca aquí abajo en la descripción del video por si quieres saber un poco más de esta marca. Recuerda que si no te has suscrito al canal es un buen momento para hacerlo ya que me hace muy feliz que te unas a esta familia y que cada vez seamos más. Recuerda que no te olvides de dejar el comentario aquí abajito que me encanta leerlos todos, todos los comentarios. Recuerda también que en la cajita de descripción tendrás todas mis redes sociales por si gustas ir a darte una vuelta por allá. También subo diferente contenido durante la semana. Nos vemos en un siguiente videíto. Esto fue Gaby Style and Love. Bye bye. Chau. Chau.